¡Ey! Espera, antes de comenzar con el vídeo quiero decirte que este es sin duda el vídeo con más esfuerzo de todo mi canal. Llevo unos 4 años en YouTube y sin duda este es en el que más me he esforzado y en el que más horas me he tirado delante de la pantalla del ordenador. Así que por favor si te gusta el vídeo deja tu like, suscríbete, compártelo con tus amigos, envíaselo a tu madre, a tu abuela, a quien sea. Por favor, este vídeo como podéis comprobar está íntegramente subtitulado al inglés, ¿vale? Es un regalo que le hago a mis amigos ingleses porque muchas veces me dicen oye ojalá pudiese entender algún vídeo tuyo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto va por vosotros. Vale, segunda cámara con entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero ver que la cámara, que la mano separas. ¡Separa la punta mano de ahí que vas, estás cogiendo el zoom! ¡El zoom! ¡Separa eso! ¡Siempre igual! Somos un equipo, Manuel. ¡Eres un gilipolle! Tú eres el técnico, yo soy artista. ¡Tú eres tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Ya? Sí. Bienvenidos, chicos, una vez más al canal. En esta ocasión estamos en un hospital psiquiátrico abandonado. Estoy con Tevar. ¡Hola! Y hola, que es el que está grabando ahora mismo con la cámara. Y en esta ocasión vamos a explorar este lugar y vamos a ver qué nos encontramos. En esta ocasión nos la vamos a jugar porque estamos en un lugar abandonado. De hecho, fuera hay tormenta, está lloviendo, ¿vale? Y, Dios mío, qué puto miedo. Vamos allá, Tevar. ¿Estás preparado? No. ¿No estás preparado? No. Eh... Vale, chicos. Eh... Esta cámara, vente más. Esta cámara la vamos a dejar aquí fija durante un par de horas, ¿vale? Tiene una batería conectada a la cámara. La cuestión es que esta cámara va a estar aquí grabando durante bastante rato a ver si captamos cualquier tipo de ruido o cualquier tipo de... de cualquier cosa. Nosotros, de mientras, vamos a estar explorando la zona, ¿vale? Y esta cámara se va a quedar aquí quieta. Así que, vamos allá, ¿vale? Vamos. Mira, ven. ¿Qué? ¿Qué has visto? Ahí pone lo que siento por ti. Oh, mi amor. No. Pero un amor roto. Un amor roto, ¿verdad? Es lo que siento por ti, Tevar. Bueno, no está mal. Algozarlo. Aquí también, Tevar. ¿Qué? Amor entero. Aquí sí, Manuel. Te quiero, Tevar. O sea, L y un culo. Eso es un culo. Eso no es un corazón. Es un culo, de verdad. Es un culo. Es un culo. Tevar, ¿eres consciente de que estamos un poquito abandonados y que está quemado y que nos podemos morir o algo? Y que estamos dando mala influencia a tu público. Bueno, no, 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 no. Más amor, Manuel, joder. Más amor, Tevar. Te quiero mucho. Espera, espera. Hace una toma así como que sacando el reflazo. Y nadie se lo espera. Vale, vale, venga. Mira, Tevar. ¡Pero! Eres muy tonto, tío. El segundo son... Apagar allí. O muchos... Oye, ¿eso qué es? ¿El qué? Hablando en serio. Aleluya, aleluya. Sí, es que hay un montón de lluvia. Es que se han ruido, eh. ¿Qué habrá ahí dentro? Vente. Mira, poca. Parecía que es como un bidón de algo. No lo sé. Vamos a seguir para allá, ¿vale? Vamos. Cuidado que por aquí está abierto, eh. Escúchame, está lloviendo muchísimo, eh. Todo chupado de agua. Mira. Manuel. Hay sangre aquí. ¿Dónde? 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 A tu derecha, mira. Hostias, es verdad. Está ahí, está hiper seco. Parece una mano que se ha rastreado ahí. Hostia, es verdad. Fuera. Fuera coñas, es verdad. ¿Esto es sangre? ¿Esto es sangre? Parece sangre, nada. Fuera coñas. Tiene el color de la sangre. Sangre de ketchup, ¿tú qué querés? Pues ahí, ahí, eh. Hombre. Eso parece un dedos, eh. Sí, sí, parece un dedos. Lo de la izquierda. Dedos son, dedos son. Son dedos. El tema, chicos, es que me da muy mal rollo que esté lloviendo porque parece que hay pasos, ¿verdad, Tebar? Y hay gotas que se escuchan más cerca que otras. Exactamente. El problema es que hay gotazas que se escuchan como súper cerca y parecen que hay pasos súper cerca. Ven. Vale, escucha. Voy a entrar yo primero. A ver dónde conecte este pasillo. Y luego me sigues, ¿vale? Vamos a pintar el foco. ¿Crees? No, aquí va, aquí va. Ok, gracias. ach Este era en baños De hombres Manuel quiere que sigamos un camino No me gusta Ah, pero aquí está la calle Y no me fío mucho de pisar aquí Porque puede caerse Esta es la calle Se ve que por ahí hay más habitaciones Le está diciendo que vayamos por ahí Gracias Gracias Vamos a ver Podríamos ir poniendo la segunda cámara en algún pasillo Y luego nada, pues sería esperarnos en algún sitio Un par de horas a ver qué pasa ¿Vamos? Wow, esta es la parte Esta es Esta es Bueno, pues está camadísimo Por aquí nunca hemos venido ¿Por qué quiere? Vamos a la marca de la calle Venga, quita la idea Vamos a colocar la segunda cámara aquí Vamos a colocar la segunda cámara aquí Por el momento Por el momento He visto Una figura ¿Eh? No me asusten He escuchado algo ¿Lo has oído? No Vamos a plantar la cámara aquí Vale, va Vamos a ver Esta zona Tío, da muy mal rollo Como que aquí ha pasado algo La lluvia La lluvia La lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, Manuel! ¡Eso está muy profundo! Te vas, te vas, te vas. Que te juro que era como una chavala. ¡Vamos! ¿Escuchan las cosas? Seguro que quieres volver, Manuel. Vamos, tenemos que ir por ahí igualmente. Tenemos que irnos. Ya, porque no hay salida, ¿no? No tenemos salida tampoco. Vamos, vamos. ¡Date prisa! ¡Joder, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, hemos dejado de grabar toda la parte que hemos salido porque nos hemos agobiado. Y después, a mitad de camino, mientras recogíamos las cámaras que estaban grabando, hemos escuchado otro ruido. En plan, detrás de nosotros, como una piedra o algo, no sé. Algún golpe o algo por el estilo. Y nada, ahora estamos grabando aquí en el coche. Nos vamos a ir ya para casa. ¿Qué opinas, Tebar? ¿Que era la lluvia o que era algo? Luego lo escuchamos en grabación para asegurarnos. Siempre que venimos a un lugar abandonado acabamos súper acojonados. Y más con la lluvia esta. Madre mía. Vamos para casa. Vamos. Venga. Dejo de grabar.